Pensar lo que es la vida es para enloquecer Ahora que estás perdida y floras mi querer Recuerdas aquel día que mi amor te ofrecí Lo despreciaste entonces y el sol llora por mí Pagaste lo que has hecho, lo quiso así el Señor Aquí en mi noble pecho no te guardo rembol Pagaste lo que has hecho, lo quiso así el Señor Aquí en mi noble pecho no te guardo rembol Escúchame, compréndeme, no he de volver al ayer Entiéndeme, estás de más, ya no te puedo creer Escúchame, compréndeme, no he de volver al ayer Entiéndeme, estás de más, ya no te puedo creer ¡Alegría, alegría! Conmigo de Aquidario Para David Olaquibel Artenio, Julio y Carmencita Para producciones musicales Coalao Y nuestro ingeniero de sonidos El grito Aracayo Quizás lo que es la vida Es para enloquecer Ahora que estás perdida Imploras mi querer Recuerdas aquel día Que mi amor te ofrecí Lo despreciaste entonces Y el sol llora por mí Pagaste lo que has hecho, lo quiso así el Señor Aquí en mi noble pecho, no te guardo rencor Pagaste lo que has hecho, lo quiso así el Señor Aquí en mi noble pecho, no te guardo rencor Escúchame, compréndeme, no he de volver al ayer Entiéndeme, estás de más, ya no te puedo creer Escúchame, compréndeme, no he de volver al ayer Entiéndeme, estás de más, ya no te puedo creer Un saludo Gracias por ver el video.